Hola amigos de Aura Aventura, pues hoy nos venimos a un pueblo mágico que se llama Teúl, Zacatecas. Y el Teúl, bueno, pues se encuentra muy cerquita de Guadalajara, estamos a 120 kilómetros. Ay, claro que sí, con mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? Mari. Bueno, pues vamos a votar por Mari porque ya nos invitó a conocer del certamen de la... ¿Es la reina del Teúl? Candidata reina. Candidata reina, muy bien, mucho éxito. Y ahora nos vamos a ir a sentar a las sillitas aquí del Teúl. Y bueno, este pueblo mágico es famoso por el mezcal y también porque parece detenido en el tiempo. Vamos a conocer a las candidatas. Obviamente estamos escuchando música de don Antonio porque estamos en su tierra. Bueno, estamos en la casa de don Jesús González Ortega, que le da nombre a esta ciudad, es Teúl de González Ortega. Y estas son las ruinas de lo que fue su casa y ahora es un museo de sitio, un museo con toda la historia de su familia, sus condecoraciones, documentos entregados por Benito Juárez. Muy, muy interesante lugar. Y es parte de lo que uno puede conocer aquí en el Teúl. Vamos con Aura, que se fue a conocer la cocina. Está por acá. ¿Qué quieres ver, mi amor? Te voy a tomar video, ¿sale? Vamos a la cocina. Ok. Listo. Wow. Esta es una cocina tradicional mexicana de hace 150 años. ¿Qué estás viendo, Aura? No lo toques, no lo toques. No se toca nada en un museo. Porque no es tuyo. Debes de respirar las cosas. Ajá. Bueno, vámonos. Vente ahora. Vente reina, mamá. Ahora ella va a ser reina. Bueno, ahorita es porque es una princesa Bueno, pues vamos a seguir paseando por el Teúl Muchas gracias Y disfrutando de este maravilloso pueblo Nos vemos Bye Chau Bueno, esta es una rueda Para sacarle todo el juguito A la piña que ya está cocida ahora Estamos aquí En la Casa Museo de Don Aurelio Del mezcal en Teúl No, es que esto es para La piña cuando está cocida ahora El agar Pero esto es especial para eso Esto es ¿Y por qué no se mueve? ¿Y por qué no se mueve un poco? ¿Y por qué no se mueve? Bueno, pues aquí en el Casa Museo de Don Aurelio Pues también te puedes quedar a dormir Tienen unas cabañas muy coquetas Y ahora las vamos a ir a conocer Bueno, estas son las cabañas que se encuentran aquí dentro de las instalaciones Y están equipadas con coquetas Y están equipadas con cocineta, internet Tienen su comedor Están muy bonitas ¿Qué opinas ahora? ¿Te gusta? Están lindas, ¿no? Mira esa foto Un dibujo, un cuadro Que te gustó ahora Bueno, pues estas cabañas están dentro de las instalaciones aquí Con Don Aurelio Y está ideal para venir A conocer el Teúl ¿Qué tal? Muy bien Aquí tienen su chimenea Tienen pantalla Y están exactamente enfrente de la zona arqueológica Están muy bonitas Excelente para venir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!